...elegido en la segunda nominación, iremos por quien tenga la segunda cantidad de votos. Es muy fácil, Flor no puede quedar nominada por ser capitana, o sea que hoy, excepto uno, los otros dos quedan nominados. Más fácil, imposible. Gracias Matías, gracias Flor. Perfecto, señores, vamos a ver quiénes son nuestros dos nominados. Recordemos que Barbie es la primera nominada. Exactamente. Barbie que ganó, completó el día hoy, digamos. Nos hizo la pregunta victoriosa. Arrancamos con la nominación que corresponde al día de ayer. Sí. El primer voto es para... Eugenia. Hoy no los voy a mostrar porque tienen dos nombres cada uno. El segundo voto es para... Eugenia. El tercer voto de los cuatro... Es para... Eugenia. Eugenia ya está nominada, pero tenemos que decir el cuarto, porque el cuarto también es para... Eugenia. Por lo tanto, hubo unanimidad... Sí. ...en la primera nominación que tuvo que ver con el día de ayer. Sí, y uno empieza a pensar, bueno, ya está todo acordado. Si lo arreglaron, el primer voto fue así, lo habrán hablado, habrán decidido eso. Después vamos a tener que charlar con Eugenia que no diga. Porque se auto nominó. Tenemos cuatro votos. Claro, evidentemente se auto nominó, exactamente. Buena observación. Pero llega el momento de la segunda nominación. Y como decíamos el otro día, la nominación en el equipo rojo a veces dispara y disparó algún que otro conflicto, alguna que otra discusión. Esperemos que hoy no sea el caso. Hay un tuit que tenemos que leer, a ver si lo podemos ver. No sé dónde está, está por ahí. No lo veo, no lo veo desde acá. Desde acá no lo veo, amigos. Es de Laurita que dice que repasen la coreografía. Ahí está, para mañana repasen la coreografía antes del ensayo. Mirá, un reto de Laurita, perdón, que no lo veíamos, muchachos. Ahí está, ahora lo logramos. Es el momento de la segunda nominación correspondiente al día de hoy. Esto es fácil, va a ser Sergio o Matías. No hay más opciones, estamos cerca de la final. Estamos cerca del momento clave. Estamos cerca del momento donde directamente ya se cuece la semifinal. Sí, sí. Entonces, hay que decidirse. Tenemos que ver quién es el nominado. Tenemos que ver quién queda. Tienen que decidirlo ellos, no somos nosotros. No, no, no. Nosotros estamos acá solamente observando. El primer voto es para Matías. El segundo voto es para Matías. El tercer voto. Voy a pasar al cuarto. El cuarto voto es para Matías. Y el tercero también. Otra vez unanimidad. Otra vez cuatro votos. Por lo tanto, tenemos nominado Matías, nominada Eugenia. Permiso, permiso. Y mañana completaremos la nominación.